¡Uno, por favor! ¡Alto ahí! ¿No leíste las reglas? No se permiten hachas ni comida traída de afuera. ¡Eso lo veremos! ¡Oh, cielos! No podrá decirle no a una embarazada. ¡Escóndanse golosinas! Gracias. ¡Hora de la magia! ¡Oh, no, por favor! Bueno, dos técnicamente. ¡Vaya! ¿Hana? ¿Algo que quieras contarme? ¡Guau! ¡Agradecele a mi ingenio! No tengo antojo de compartir. ¡Qué grosera! ¡Ya comienza la película! ¡Qué bueno que tengo mis dulces! ¡Cuidado! ¡Te están mirando! ¡Oh, no! ¡Rápido! ¡Fingue que duermes! Aunque de verdad estoy cansado. Otro día, otra clase. Y me vendría bien un aumento de energía. ¡A la ciudad del azúcar! ¡Solo eres vigorizante! ¡Oye! ¿Acaso huelo lo que creo? ¡Bien, toma! ¡Solo mordisco, ¿sí? ¡Oye! ¡Lo estás comiendo todo! ¡Estuvo muy bueno! ¡Sí, ¿verdad? ¡Mi barra de chocolate! ¡Debo esconder mejor mis cosas! ¡Lejos de los sucios dedos de vela! ¿Pero cómo? ¡Tengo muchos lápices! ¡Y menos mal! ¡Pega tus lápices en línea recta! Pon la barra al extremo. Hazla rodar como un burrito. De ese modo estará escondida. ¡Por fin el chocolate es todo mío! ¡Róbame ahora, vela! ¡Debí pensarlo antes! ¿Huelo a chocolate? ¡No veo nada! ¿Qué? ¡Nada que ver aquí! Mi nariz debió confundirse. O me dio migraña. Sin importar lo que te guste llevar, todos tenemos jeans favoritos. ¿Son tan cómodos? Bueno, usualmente. ¡Oye! ¿Se encogieron o algo? ¡No! Parece que has crecido, Betty. Gracias, comida rápida. ¡No, no puede ser! Iré por mis leggings. Podría comer algo salado. Sé que tengo papas fritas. ¡Rico! ¡Ya quiero! ¿No querías adelgazar? ¿Bela verá mi hamburguesa? ¡No hay moros en la costa! ¡Wow! ¡No te vi allí, Bella! La lechuga está bien. Pero es lo único. Perderás peso contando la ingesta de calorías. Hay una solución más fácil. Corta las porciones a la mitad. ¡Es la película más aterradora! ¡Ey! ¿Palitos de zanahoria? Bueno, sí. ¡Qué asco! ¡No me lo tragaré! Perdón, Bella, pero es asqueroso. No puedo quitar mis ojos de la pantalla. ¿Ya se acabaron? ¡Ya vuelvo! Tengo unos segundos. ¿Y comeré esto? Pero debo ser más siquilosa. ¿Por qué no? Con un cúter, corta el envase de las toallitas. Quita el plástico y las toallitas. Luego sirve tus caramelos. Ve, tira por los M&M's. Esto cambia el juego. ¡Ah, cómo extrañaba el azúcar! ¿Qué me perdí? ¡Ah, no mucho! ¡Rápido, que no te vea! ¡Funcionó! ¡Ah, qué bueno! Muy bien. Es hora de ponerse a trabajar. Déjame poner mis cosas aquí. ¡Oh, no! No tengo mi pintura rosa. Podría haber jurado que compré una. Al menos tengo la amarilla. Y tampoco me queda de esta. Genial. Bueno, eso es muy malo. Tal vez algunos dulces te animen. Seguro, ¿por qué no? ¡Wow! ¡Esto explotó! ¡Están lloviendo dulces! ¡Alégrate! Vaya, no sabía que algo así sucedería. ¡Oye! ¡Mira mi vaso de agua! Los dulces la teñeron de un color verde lima. ¡Increíble! Casi parece radioactivo o algo así, ¿no? Si un solo caramelo hace todo eso, solo piensa en qué otros colores podrías hacer. Si tienes una bandeja como esta, prueba a hacer tu propia paleta de colores dulces. Después de agregarlos, vierte agua en las piezas, así. ¡Parece una acuarela real! ¿Quién tiene que ir a la tienda de arte cuando puedes usar tus propios dulces? ¡Wow! Estas chicas sí que se inspiraron con su descubrimiento accidental. ¡Uh! Este último es digno de ser colgado en la pared. De acuerdo, Colón tenía tres barcos. La niña, la pinta y la Santa María. ¡Vaya, Nelly! ¡Shh! ¿Y yo? ¡Shh! ¡El almuerzo será dentro de dos horas! ¡Uf! Esto es tan embarazoso. Menos mal que tengo un escondite para bocadillos. Espero tomar uno rojo. Son mis favoritos. ¡Oh! Nada de comida en mi clase, jovencita. Tendrás que esperar hasta el almuerzo. Está bien, está bien. Lo guardaré. Muy bien. Puedo esperar hasta el almuerzo. Solo debo concentrarme. Pensándolo bien... Veamos. ¿Todavía hay pegamento aquí? Algo me dice que Vicky tiene otra idea brillante. Si quieres esconder bocadillos en clase, usa el recipiente vacío de una barra de pegamento. Lo más importante, saca el pegamento o no quieres comer eso. No olvides la pieza inferior. Asegúrate de lavar bien para eliminar los productos químicos. Ahora viene la parte divertida. Toma tus dulces favoritos, como estas gomitas de aquí, y ponlas en el tubo. Ahora mira cómo se deslizan justo allí. Ajuste perfecto. Cuando el almuerzo está a un par de clases de ti, nada sabe mejor que un bocadillo secreto. No te preocupes, es solo pegamento. No hay nada que ver aquí. Ya sabes, pegamento, gomitas, lo mismo. Será mejor que mastiques rápido, Vic. Mío primero. ¡Uh, moras frescas! Se ven muy bien. Seguro están jugosas, ¿no? Ya se me hace agua la boca. ¿Listo para ver lo que tienes, Nick? Estas también parecen moras, pero parece tener un poco más de azúcar. ¡Mmm, delicia gomosa! Oye, ¿quieres ver quién termina primero? Uno, dos, tres. ¡Vamos! Cuidado, no se ahoguen, chicos. ¿Impresionado? ¡Oh, tus dientes! ¿Qué? No siento nada en mi cara. ¿Quién va primero en esta ronda? ¿Qué tal ambos? Dos tipos diferentes de flores. Pero estas seguramente huelen mejor que cualquier dulce. ¿Pero saben rico? ¿Definitivamente no? ¡Wow! Son muchas delicias gomosas. ¿A qué sabe? ¿Cereza? ¿Fresa? ¡Sabe como una sandía jugosa! ¡Oye, eso no pertenece allí! ¿Qué es ese sabor? ¡Es extraño! ¿Sabe a ensalada podrida o algo así? ¿Qué rayos fue eso? Pensé que a las chicas les gustaban las flores. Para mirarlas, no para comerlas. ¿Querías matarme? ¡Oh, dame eso! ¡Oh, dame eso! ¡Ah, eso no! Gracias por ver el video.